Después de someterlos a tortura, estos individuos identificados como Ernesto Almaraz Chura, que está actualmente preso, les han quitado la vida. Ernesto Almaraz fue enviado a la cárcel tras confesar su participación en el asesinato múltiple que ocurrió en la comunidad de Pucamayo en el trópico de Cochabamba, que según el reporte de las declaraciones del sujeto aprendido, las cinco víctimas fueron torturadas y asesinadas bajo circunstancias estremecedoras. El aprendido Ernesto Almaraz confesó que el hecho sucedió a consecuencia de un conflicto que inició tras la venta de las armas de fuego, que según Almaraz, se sintió supuestamente estafado por una de las víctimas que comercializaba las armas, lo que le llevó a convocar a un grupo de personas, incluidas dirigentes locales, para retener y agredir a las víctimas. El acusado confesó que tras someter a las víctimas, una base comunitaria decidió tomar represarias extremas. Relató que las personas fueron quemadas tras ser disparadas en el río Tizumayo, mientras que la quinta víctima fue enterrada viva en un bosque cercano. El aprendido en su declaración expresó remordimiento, asegurando que las agresiones estaban motivadas por una supuesta venganza contra los militares, a quienes lo culpan por la represión en los bloqueos de paro Tani. La Fiscalía de Cochabamba ya inició con las investigaciones y confirmó que existen cinco órdenes de aprehensión. Los agresores se encuentran identificados. Se tiene certeza de que la persona que a la fecha se encuentra prendida es uno de los autores materiales. Sabes que de la declaración de esta persona se extrae suficientes elementos de convicción sobre detalles, forma, modo, lugar y participación de personas en el hecho criminal. La defensa legal y esposa del militar que acompañó a las dos mujeres a pagar el supuesto rescate en Pucumayo. Piden identificar a los responsables materiales e intelectuales del hecho. Aseguran que el efectivo militar solo cumplió con el rol de acompañante y niegan su participación en la supuesta venta de armas. Él era un padre excelente, un profesional excelente. No pueden manchar así de esa manera su vida profesional, su vida como padre de familia. Las declaraciones de esas dos personas refieren que su hermano había sido detenido y que pedían un rescate. Esa es la versión. Esa es lo que dicen también en su declaración. Mi esposo no tenía ninguna intención de ir a ningún lado. Esta señora le ha ido insistiendo constantemente.